Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenida, doña Beatriz. Gracias, Javier. El Norte, explico yo de vez en cuando, no es algo así, no es el techo, no tenemos nada en el techo, no hay focos, a lo mejor se cree que hay un regidor, y de hace así porque empieza. No, es el cielo lo que he marcado. El cielo y en lo que nos corresponde a nosotros que estamos con el Apocalipsis, el Norte son las bodas del Cordero. Y estamos hablando de la liturgia celeste, pues vamos, es que tenía yo que estar así todo el programa, pero bueno. Bueno, pero no, no, vamos a presentar a doña Beatriz Ozores porque hay muchos amigos que se incorporan a este programa, lo difunden entre ellos. Doña Beatriz Ozores es madre de familia, es licenciada en ciencias religiosas, jurada, traductora, jurada de inglés, experta en marketing, y estamos haciendo una serie, segunda serie, segunda serie sobre el Apocalipsis, y estábamos aquí en el hipódromo. Porque hemos soltado los caballos a correr y nos han salido ahí cuatro, que son los cuatro primeros sellos. Los cuatro primeros sellos. A saber, caballo blanco, primer sello, no sé. El rojo era el segundo, ¿no? Sí, ¿y el blanco qué era? El blanco es Adán, es la vocación de todo hombre, el proyecto que Dios tenía en mente cuando creó al hombre. Bien, veo que se ha sabido la lección. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer es preguntar, entonces, cuando uno se acuerda. El segundo sello, que es el caballero, era otro jinete. El de la espada, el que lleva la espada, el odio, la muerte. Rojo, era el caballo rojo, ¿no? Sí. El tercero se me había olvidado. El de la balanza. El de la balanza, sí, es verdad, qué cosa más curiosa. Cambia él, ¿eh? ¿Y ese era? El que va subiendo el precio de los productos de primera necesidad para acabar con las... ¿De cuánto de trigo? Un denario. Eso. O sea, está trabajando usted todo el día por un trozo de pan. Y el último de los jinetes... El amarillo. El amarillo. La muerte. La muerte. Bueno, y esos son los cuatro primeros sellos. Y podemos ir con el quinto, si quieres. Debemos ir con el quinto. Bueno. ¿Y debo leer o no debo leer? Sí, 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 sí. Empieza a leer, Javier, en el capítulo 6, versículos 9 al 11. Vamos allá. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantenían. Bueno, acuérdate que estábamos hablando del león de la tribu de Judá, que resulta que no es un león, que es un cordero y que todos estamos llamados a seguir al cordero. Pues aquí estamos. Los degollados por causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantenían. ¿Por dar la cara? Por dar la cara. Sí, es que el que da la cara se la parte, ¿no? O sea, que lo cual es evangélico, ¿no? Lo dijo el Señor. Si lo mismo que a mí me han perseguido, a vosotros también me van a perseguir. O sea, que es continuación de lo que... Sí, pero a los cristianos al vivir en el mundo muchas veces nos cuesta ver esto. Y nos queremos poner a la altura del mundo, queremos pelear con las armas del mundo, contestar con el vocabulario del mundo y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama... Somos un reino de sacerdotes. Dios nos llama a ofrecer sacrificios y a ofrecernos a nosotros mismos. Bueno, sigo leyendo. Sigue, sigue. Bueno. Y gritaban con voz potente, ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Parece una pregunta bastante fuerte, ¿no? Y lógica. Bueno, claro, si te están atizando, dices, oiga, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, pues vamos a ver. El quinto misterio, estamos revelando el sello y quinto misterio, porque los sellos revelan el misterio de la historia, ¿no? Pues revela la muerte de los justos inocentes. Los justos inocentes cuyo sufrimiento está asociado al sufrimiento de Jesucristo como parte del proyecto de la obra de salvación. Volvemos al tapiz, que nosotros lo vemos por detrás, pero nos lo están desvelando por los dos lados, ¿no? Bueno, muertos a causa de la palabra y muertos a causa del testimonio. Es a lo que estamos llamados todos los cristianos y hombres de buena voluntad. No a ser graciosetes, ¿no? No a ser graciosos, no a unirnos a... Lo que decía usted, ¿no? La tentación de utilizar las armas del mundo, ¿no? O sea, el camuflaje, el no desentonar... Exacto. Pues estamos llamados a dar testimonio. Y la muerte de todas estas víctimas tiene un sentido. El sufrimiento es el material con el que se va construyendo el nuevo mundo, la nueva Jerusalén. Entonces, cuando nosotros sufrimos, que generalmente, bueno, yo por lo menos, ¿no? Me revelo. Tenemos que tener esto en cuenta. Muchas veces no entendemos el sufrimiento. Cuando escuchas a las personas decir, es que no hay derecho, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios permite... Es que está todo aquí. Esto es lo que Dios nos va desvelando. Y esta es la experiencia mística en la que San Juan quiere que participemos para entenderlos. Entonces, cuando una persona tiene un sufrimiento, es que se lleva mucho mejor ofreciéndoselo a Dios. Y sabiendo que ese sufrimiento está sirviendo para la salvación del mundo, que revelándose contra él. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es que todos nuestros sufrimientos tienen un sentido. Sí, sí. Y esto lo escribía San Juan. Bueno, esto lo escribía San Juan. Y aquí hay una pregunta que... No, digo que lo escribía San Juan porque... Porque San Juan, si no recuerdo mal, es el que cuida a la Virgen después de la crucifixión. Era ahí a tu madre y la recibió en su casa, ¿no? Y después él es desterrado y encarcelado justo por esto, por dar testimonio de la palabra de Dios. Y claro, la Virgen en sufrimiento sabía... Yo supongo que aquí en el tema del Apocalipsis, las conversaciones de San Juan con la Virgen tienen que estar... Tienen que tener lo que le enseñó el Señor, por supuesto, pero lo que habló con la Virgen también. Por supuesto. Yo creo que sí, porque además esto está en la isla de Patmos. Patmos no es esa isla que se ve enfrente de Éfeso. Sí, una islita que no... Y ahí es donde vivieron, en Éfeso, ¿no? La casa de la Virgen. O sea que no sé por qué me ha venido por asociación de ideas la historia. Aunque bueno, lo que está claro es que el Apocalipsis está inspirado por Dios, pero... Sí, que es Jesucristo resucitado. Pero yo creo que la Virgen mano sí que metió aquí también. Claro, Jesucristo resucitado que le está hablando a Juan y por otra parte le está hablando a Juan que, claro, que vivió con la Virgen. Claro, 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 claro. Bueno, pues aquí hay un grito de estos mártires que dicen, ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vergar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? De los habitantes de la tierra, eso. De los habitantes de la tierra son los que tienen su casa en la tierra. El imperio. El imperio. Porque nosotros los cristianos tenemos nuestra casa en el cielo. Aquí estamos de paso. Entonces, los habitantes de la tierra se refiere a los del imperio. Y en un momento dado, cuando uno lee esto, puede pensar, no sé qué amargados los mártires, ¿no? Que están ahí en el cielo pensando que a ver cuándo van a vengar. Pero es una pregunta preciosa. Porque lo que ellos están diciendo es, la justicia es de Dios, solo Dios puede juzgar, nosotros jamás podremos juzgar. No vaya a ser que condenemos a personas pensando con los ojos que es Dios quien conoce los corazones de las personas y solo a él está reservado el juicio. Es preciosa, es una llamada de los mártires a que sea Dios el que haga el juicio. Bueno, intervención prudente, ¿no? Porque los juicios de los hombres... Y luego, aquí también hay una... Bueno, pues algo que yo cuando lo leía, Javier, pues me... No sé, es que yo nunca había pensado tan profundamente en el... Es que no es lo mismo leer el Apocalipsis que sentarte aquí enfrente de ti. A explicarla. A explicarlo. Entonces, este juicio no es para los habitantes del cielo. No es para los compañeros del Cordero. Claro, pues esos ya están. Claro, sí, sí. Ellos son testigos de... Sí, pero ni siquiera para los de la Tierra. No es para los que seguimos al Cordero. Ya. Que aquí me puede estar viendo alguien que me conoce y decir, sí, pero tú eres una bruja. Sí, fenomenal, soy una bruja. Pero yo sigo al Cordero. O sea, ya se ocupará el Cordero de mí. Yo soy del Cordero. Soy bruja. Pero del Cordero. Pero ya veremos lo que dice el Cordero. Pero este juicio es para los habitantes de la Tierra, para los que tienen su casa en la Tierra, en el Imperio, para los que siguen al dragón. Eso es importante, porque por lo menos, yo hablo por mí, muchas veces uno está pendiente de lo que dicen los hombres, del juicio de los hombres. Ese no importa nada. Y claro, dices, es que no quiero que, si hago esto, no quiero que me llamen raro. Capillitas, me van a llamar capillitas, me van a llamar raro. Bueno, ya usted qué mal. Da igual. Da igual. Da igual. Lo importante es el juicio. Lo importante es el juicio de Dios. Y esto lo dice en la Apocalipsis, yo sin enterarme. Pero qué borrico soy. Siga. Bueno, y luego, también algo que a mí me ha dado mucho que meditar aquí, es que los miembros del Imperio, o sea, a los que Dios va a juzgar, y a los que, bueno, nos va a juzgar a todos, pero los que le seguimos, ya tenemos medio pie puesto ahí arriba. Pero a aquellos que van contra Dios, esto es una llamada al arrepentimiento. O sea, aquí todavía no ha sido el juicio. Todo lo que está ocurriendo aquí es para avisar. O sea, el que estemos haciendo este programa con que solo sirva para que una persona que nos esté escuchando medite sobre esto y se arrepienta y se convierta, bueno, pues ya sería maravilloso. Bueno, le voy a confesar una cosa. Yo, ahora que dice usted esto, ¿no? Y además, quiero aprovechar, porque probablemente sea uno de nuestros amigos espectadores, que me escribí un mensaje que yo lo perdí. Lo guardé con intención de contestar y lo perdí, era un mensaje esto de las redes sociales, que decía, gracias a los programas de Marcando el Norte, yo me he convertido. Bueno, pues fíjate, pues ya está. Yo no sé si es que era ateo y se convirtió, si es que estaba ateo y se convirtió. Bueno, yo solo con eso, como usted dice, merece la pena hacer estos programas. Desde luego. Por una. Bueno, le saludo al... Y muchas gracias, ¿no? Porque además eso a su vez nos da mucho ánimo para seguir adelante. Pues sí. Pues es verdad, ahí hay una prueba y le digo de... Lo digo por usted que está haciendo esto, por nuestros amigos que nos difunden, que efectivamente esto tiene su utilidad. No por lo que hacemos nosotros, sino porque a través de nosotros pues actúa la gracia de Dios, que es el que mueve los corazones. Nosotros solo somos estrellas rutilantes de las ondas. Estrellas rutilantes de las ondas. Venga. Bueno, venga, estrellas rutilantes de las ondas. Coge las gafas, el libro... Toma ya, humilde. Y vamos... Humildad y pie en tierra. Y vamos, ¿dónde vamos? Al Apocalipsis 6, al capítulo 6, versículos 12-17. 12-17. Vi cuando abrió el sexto sello. Vi cuando abrí el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como un sallal de pelo. La luna entera se tiñó de sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como caen los higos de una higuera cuando las sacude un huracán. Desapareció el cielo como un libro que se enrolla y montes e islas se desplazaron de su lugar. Bueno, vamos a parar aquí un momentito, Javier. Vamos a ver, junto con la apertura del sexto sello, enseguida viene anunciada la ira de Dios, que es la respuesta inmediata a la plegaria que acabamos de ver de los justos inmolados. La ira de Dios, que suena fatal, la ira de Dios, pues es una ira que no nos tiene que sonar mal porque es la ira santa. Nos suena mal porque nuestra ira es horrible. O sea, es el enfadarte, el despotricar, el tirar las cosas al suelo, el decir unas palabras horrorosas. Esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es la ira santa, que sufre, que responde para ver si todo este sufrimiento se acaba, para ver si los hombres se convierten. Entonces, ¿qué juicio están pidiendo las víctimas inocentes? En realidad, lo que están pidiendo a Dios es que todos los hombres se salven. O sea, no están pidiendo que les juzgue y les mande al infierno, que Dios, que despliegue su juicio y despliegue su misericordia y que salve a todas estas personas. Porque el que ha sido martirizado es mártir hasta el final y santo porque ha rezado por todas las personas que le han martirizado. ¿Y qué van a pedir? La salvación de todas esas personas. En ese sentido hay que entender, el fuego de tu casa me consume. Exacto, la santa ira de Jesucristo cuando se enfadó. Bueno, es que ahora si vamos a lo del templo no seguimos con esto. Pero vamos a ver, entonces, se anuncia un terremoto y ahora vienen aquí, ¡ah, va a haber un terremoto! ¿He leído yo terremoto? Terremoto, sí. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro. Bueno, el terremoto y en la tierra y en el cielo no sé qué cosa. El sol es símbolo del imperio y se oscurece. El sol se puso negro, sí, señor. El imperio se oscurece. O sea, es que ya verás el terremoto. Es una maravilla ese terremoto. La luna es el símbolo del discurrir del tiempo. Discurrir del tiempo. Entonces, la historia toma el color de la sangre de los mártires. Por eso nos habla de la luna. La luna entera se tiñó de sangre. Las estrellas del cielo que son, los simbolizan en la mitología pagana a los dioses. ¿Qué le pasa a las estrellas del cielo? Que se caen. Que se caen a la tierra como los higos de una higuera cuando la sacude un huracán. El velo del cielo. El velo del cielo se enrolla. Se enrolla. Es el que separa el mundo de Dios del mundo de los hombres. Se pliega hambriendo la intervención de Dios en la historia. Los montes y las islas simbolizan los lugares fuertes y fortificados. Entonces, ¿qué pasa? Que son removidos de sus puestos porque delante de Dios que viene ya nadie puede encontrar descanso. Pues fíjese, yo todo esto lo había entendido en plan literal. El meteorito ese que dicen que está por ahí, que suben los mares y los terremotos, y no tiene nada que ver. Pues es el terremoto que produce la caída del imperio. Es que el imperio no se sostiene. No tiene, o sea, es... Entonces, ese es el terremoto. Y el terremoto que sucede en cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Porque toda conversión es un terremoto. O sea, no estamos hablando de fenómenos naturales, sino de las almas, del mundo interior, del terremoto que produce la conversión. Sí, de todas formas, porque aquí vamos a ver... El apocalipsis, yo le digo, ¿no? Yo el primero, ¿no? Somos muy dados aquí a ver qué va a pasar, ¿no? Y cuando ves esos terremotos, dices, bueno, con esto el apocalipsis he visto, pero el apocalipsis no está para descifrarnos enigmas del futuro. Yo pienso que no, pero de todas formas, porque habrá personas que nos estén escuchando y yo he hablado con muchos sacerdotes, con teólogos, con... Entonces, sí hay personas que lo interpretan con símbolos y tal. Yo, o sea, quiero dar esta explicación del apocalipsis que pienso que es la correcta y respaldada por este sacerdote que ha escrito este libro, que lo dijimos en el programa anterior, pero tampoco quiero quitar... O sea, lo que estamos haciendo en este programa es una llamada a las personas a que se acerquen al apocalipsis, a que dejen que sus corazones sean zarandeados por el apocalipsis. O sea, no pretendemos ser aquí la máxima autoridad del apocalipsis. No, y a interpretarlo bien, igual que el Evangelio. Vamos a ver, el que se crea cuando dice si tu brazo derecho te escandaliza, córtatelo. Dice, no, no quiere decir que hay que ir con eso, no quiere decir que hay que ir con un cuchillo ahí cortando brazos, ¿no? Pues la ira de Dios es que ve la vocación a la que ha llamado a todo hombre y ve que hay en hombres, bueno, hombres y mujeres, que no, que no... Y entonces ese terremoto es el terremoto que va a devastar el imperio y el imperio que llevamos en nuestros corazones. Entonces, aquí hay algo importantísimo. Y es que antes de que empiece esa devastación hay como una pausa. Y aparecen cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la Tierra que representan a toda la creación. Y un quinto ángel que dice, no estoy, lo leo yo, Javier. ¿Ah, sí? Sí, no dañéis a la tierra y al mar ni a los árboles hasta que sellemos con la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es el sello en la frente? La marca de Jesucristo. El sello del cordero. ¿Y cuál es el sello del cordero? El Jesucristo, el martirio. El sello del cordero con el que nos sellan en la frente es la señal de la cruz. De la Santa Cruz, claro, claro. Claro, porque es Jesucristo que ha muerto y ha resucitado. El sello de la Santa Cruz. Por eso es tan importante cuando hacemos la señal de la Santa Cruz hacerla bien porque es un sacramental. Es que no es ninguna tontería. O sea, es que nos protege. No es un garabato. No. Pues ahí es donde nosotros estamos sellados. Y en el Apocalipsis... Te dejo, te dejo que leas ahora. En el capítulo 7, versículo 4. Que esto es interesante. Oí también el número de los sellados. 144.000 de todas las tribus de Israel. Fíjate. Entonces, hay personas que dicen 144.000 personas son en la tierra las que se van a salvar. No. Estos otros símbolos que todo este evangelio... Bueno, evangelio. Sí, podríamos decir que es un evangelio. Es simbólico. Entonces, ¿qué significa el número 144.000? Antes hablamos de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Pues es 12 por 1.000 por 12 son las tribus de Israel, los 12 apóstoles elevados a una multitud. Ah, y ahí salen los 144.000. Los seguidores del Cordero. Que no es un número exacto. No es que en la tierra solo se vayan a salvar. Como todo lo que estamos haciendo. Literalmente no hay que interpretar nada. Los caballos que salen, la balanza... Claro. Estamos en lo mismo. Bueno, pues, ¿qué significa esto? Que ya lo hemos dicho antes, pero a mí me gusta recordarlo. Es que el juicio de Dios, el terremoto, la ira de Dios, entendida bien, no va contra los que seguimos al Cordero. Va contra los habitantes de la tierra, contra los miembros del imperio, para que se conviertan. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces, se termina el rito del sello, del sello en la tierra, del sello en la frente, y ahora volvemos otra vez al cielo. Y en el cielo vemos una muchedumbre inmensa. Nos habla el Apocalipsis. Entonces, estos son los que vienen de la gran tribulación y los que vienen con los vestidos blancos. Estamos viendo aquí dos realidades. Tenemos la muchedumbre inmensa en el cielo que no necesitan sellarse, porque esos ya están en el cielo, y tenemos los 144.000 de la tierra. Que son la multitud, que son los seguidores de Cristo. Y lo bonito es que esa liturgia celeste tiene lugar en el cielo y en la tierra. Nosotros, cada vez que vamos a misa, entramos en esa liturgia celeste. Aunque nosotros veamos a un sacerdote celebrar y a dos viejecitas, pero estamos celebrando con toda esa muchedumbre inmensa. Por eso, ir a misa y mirar el reloj no cabe en la cabeza de nadie, porque cuando se está celebrando la misa, cuando se está celebrando la Eucaristía, estamos entrando en la liturgia celeste, y ahí no hay reloj. Y si miras el móvil, peor. Bueno. O sea, el reloj todavía es pecata minuta, pero ya, de vez en cuando echarle un vistazo al móvil para ver los mensajes. Sí, pero es un horror, pero teológicamente es todavía peor el reloj, porque no hemos entrado en la liturgia celeste. Claro, estamos cayendo la liturgia celeste aquí, a nuestro chiringuito de la tierra. Lo que usted diga, doña Beatriz. Bueno, pues ya está, ha sido abierto el sexto sello, se desvela el misterio de la historia, es decir, el misterio de la respuesta de Dios al sufrimiento de los creyentes. Teníamos los cuatro primeros sellos, que eran los cuatro jinetes, el quinto sello, que es la sangre de la muerte de los inocentes, y ahora tenemos la respuesta de Dios. Y ya pasaríamos al séptimo sello, que lo podemos dejar para el programa que viene. Usted dice lo podemos porque ha visto el reloj. Y ha visto la indicación de que se acabó y que, bueno, que se acabó este programa, pero que no se acabó la serie tan magnífica que está haciendo doña Beatriz Ozores, esta segunda serie que titulamos la liturgia celeste. Nos hemos quedado en el séptimo sello. Le puedo agradecer a doña Beatriz hasta seis sellos. Le puedo agradecer siete iglesias. Después de las iglesias venían las trompetas. No, no, las trompetas vienen después. Pues qué lío. Siete iglesias y seis sellos. El séptimo en un próximo programa. Muchas gracias, doña Beatriz. Gracias, Javier. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos seguido en este programa. Decirles que nos vamos a poner a trabajar. Naturalmente que sí. ¿Para qué? Para que dentro de poco tiempo les podamos agradecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Gracias, Javier.